¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y el hospital de Saravena es uno de los mejores en el departamento de Arauca en la prestación de servicios. Sindicalistas solicitan más recursos del gobierno departamental. Para el presidente del sindicato departamental de salud Antot dio a conocer que uno de los mejores hospitales de esta región del país que está funcionando al máximo es el Sarare, pero se necesita algunos recursos para no suspender a los especialistas. El hospital del Sarare es hoy en día el referente de salud del departamento y de los vecinos en el territorio, aún más hasta los hermanos venezolanos están llegando a solicitar servicios de atención en el hospital. Pero el hospital tiene unas grandes dificultades desde el punto de vista de infraestructura, el hospital ya está con una ocupación del 130% de su capacidad instalada, nos falta un presupuesto del orden de los 3.500 millones de pesos para garantizar el funcionamiento con los especialistas y con algunos insumos para terminar la vigencia del año 2018. Si los recursos que se necesitan para el centro asistencial no llegan, se reduciría la prestación de los servicios. Muy seguramente sí se reduciría nuestra capacidad de atención porque ahorita está contando con un equipo grande de especialistas, cinco ginecólogos y así en ese tono las diferentes especialidades, entonces disminuiría el número de esas atenciones y obviamente pues la oportunidad se reduce. Según el líder sindical, el gobernador de Arauca se comprometió con mil millones de pesos y hasta el momento no han llegado. Pues el señor gobernador después de, para poder nosotros levantar la jornada de la toma de la gobernación o la exigibilidad del derecho que hicimos, se comprometió con mil millones, pero la verdad es que hace falta para Saravena en un promedio de 2.500 millones más, ¿sí? Que son posibles si nos ayudan con el tema de que las EPS paguen y por eso estábamos llamando a que se haga un control político con los alcaldes y se sienten con las EPS porque los recursos del régimen subsidiado, el gobierno nacional los está girando. Los alcaldes los están pagando porque ellos son los que pagan a las EPS, pero no les están exigiendo el pago con los hospitales, o sea, llévense la plata y ya no importa y mire que están haciendo fila porque no autorizan medicamentos, porque no autorizan remisiones, porque no autorizan servicios. Entonces el tema es que hay que hacerle la exigencia a los alcaldes y contando con el compromiso de que se está pensando en ingresar nuevos aseguradores cuando los que están ni siquiera cumplen. Una empresa privada ha solicitado la instalación de un equipo resonador magnético que no le generaría costo al hospital del Sarare. Sí hay una propuesta de un particular, de un privado que quiere instalar en Saravena dentro de las instalaciones del hospital del Sarare el equipo resonador magnético de medicina nuclear y eso no genera costos ni para el departamento ni para el hospital. Ellos hacen una asociación pública privada y van a compartir solo las utilidades con el hospital y obviamente sería una referencia de atención para todo el Piedemonte independientemente que también contemos con ese servicio en el hospital San Vicente. ¿Qué estamos pidiendo? Que el gobernador, el director de la unidad administrativa sustente en esa petición dentro del documento de red que ya está en el ministerio, que se ha incluido y que se ha incluido el tema también de la UCI para el hospital de Saravena, porque hasta el momento en el documento de red no ha sido aprobada. Solo falta que el gobierno departamental inyecte 3.500 millones de pesos al hospital del Sarare para que no se suspenda el 50% de los especialistas. ¡Gracias!